Ay, ¿cómo empezará este vídeo? Pues, para empezar, este, pues posiblemente, solo vengo a decirles de que posiblemente no vayan a ver uno que otro vídeo, van a ver menos vídeos con un poquito menos frecuencia en esta semana posiblemente, o a lo mejor sí va a haber pasado mañana, no sé la verdad, pero es porque, pues, la neta estoy enfermo, estoy, ahora sí que bien, bien, bien calenturiento, literalmente hablando, así que pues, no creo poderles traer vídeo, ya sea Hoy, bueno, hoy, mañana sí se sube un short, que ya está programado, así que pues, mínimo mañana tienen su short, el vídeo como tal, ahora sí que, será hasta el miércoles a lo mejor, si es que estoy bien, así que pues, bueno chicos, sin nada más que decirles, pues nada, espero poder recuperarme para poder seguir haciendo vídeos, porque pues, ahora sí la enfermedad me agarró bien, bien débil, así que pues, bueno, sin nada más que decirles, pues nada, así que, pues, no sé si les dejo con Con un clip o algo, pero, los dejo, este, con un clip de alguna waifu o algo, bailando o haciendo algo, para que pues, mínimo, el vídeo esté un poquito más largo, así que, pues bueno chicos, sin nada más que decirles, nos vemos, el, pues, cuando pueda subir vídeo otra vez, así que, adiós, bye ¡Gracias! ¡Gracias! Que se vengan las cosas que se vengan, que se vengan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!